Dime una cosa, ¿tú eres, has sido infiel? No, de casada jamás. Es la mejor bien... ¿Y antes? La más bien cortada. Pues con mi marido, es que, a ver, yo soy muy teta, yo soy una ñoña. Pero eso te, pero has besado a un güey que no sea tu novio. Claro que no. Mira, para empezar, te voy a explicar. Es que escúchala. Yo tengo un cerebro muy extraño, tengo cierto grado de hipocondria. Entonces, cuando yo tenía 18 años, leía acerca de una enfermedad que se llama el molusco contagioso. No, es real. Hipocondria es como tú, que eres hipocondriaco. ¿Cómo se llama? El molusco. Es que tú eres hipocondriaco, tú mismo lo has dicho. Ella tiene lo mismo. Entonces, el molusco contagioso... ¿Tú cómo andas del molusco, negro? No, yo espero que no tenga. Pero el molusco contagioso puede ser que te salgan ahí unos granos o algo. Eso lo leí hace muchos años. Y eso me generó un trauma. A mí me pasó lo mismo. No, de verdad, me generó... A ustedes les consta que soy muy nerviosa y muy aprensiva. Muy. Entonces, como soy muy nerviosa y muy aprensiva, yo creo que yo soy infiel y me estaría muriendo. No, tú te mueres en la... Ah, pero qué tal la llevo a entrevistar a políticos de repente a Enrique de la Madrid. Nerviosa no eres ni que te dé pena. No, pero no. Enrique de la Madrid, tú eres sexual, te encanta clavar conmigo. ¿Por qué no escribimos una palabra y a ver si sabes quién tiene y quién no el molusco contagioso? No, porque el molusco contagioso es una enfermedad, una situación... No, pero a ver quién ha tenido una palabra y a ver quién... Pero yo no podría saber quién tiene molusco contagioso. Pero a ver quién ha tenido una enfermedad sexual. En venería, venería. Pero con qué palabra nos basamos. ¿Quién tiene la flor de Vietnam? A ver, podríamos poner, yo nunca he tenido molusco contagioso. O... No, pero no, 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 no. Por eso yo nunca he tenido... Molusco contagioso. Ve, pero aparte ve lo que usted ve. No sabe ni cómo escribe. H. No, ya sé, ya sé. ¿Molusco contagioso contagioso? ¿Molusco contagioso? ¡Molusco contagioso! ¡Molusco contagioso! ¡Molusco contagioso! A mí me asombró que Jan hiciera la parte de molusco más gruesa. Como que sí le llamó la atención el molusco. No, 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 pues no sé. Pero pone el yo nunca, así que seguramente nunca lo ha tenido. O sea, nos damos por... Se llaman palabras estímulo. Entonces, la palabra más grande es la que más te estimula. Cuando pone yo nunca es lo más grande. Se distorsionó, cabrón, ¿no? A la letra, a ver. Ay, ¿a ti te ponen muy nervioso las enfermedades, burro? Ve nada más. No, pero él es hipocondriaco y él lo dice. ¿Verdad que sí eres hipocondriaco? ¿Ah, también como yo? Sí. Burro, ¿verdad que sí eres hipocondriaco? O sea, cuando te estabas desmayando el otro día, ¿cómo te... Pero tú mismo has dicho que lo hipocondriaco, las enfermedades... Siempre. Pues a ti sí te alteró la idea del molusco. No digo que lo había tenido, pero... Pero no lo traigo, sí. No, no, nomás te alteró. O sea, te... No, pero no es que tenga molusco propiamente, pero sí un chancro. O sea, algo... Pero yo no lo puedo saber. No, pero... Agüey, si eres doctora, pendejón. Ay, no, pero... Yo no sé ni qué es el chancro. Bueno, alguien ha tenido... Bueno, ¿quién ha tenido un chancro? Pero si alguien ha tenido una enfermedad... Alguna infeccióncita por ahí. Una cistitis, aunque sea... ¿Cómo se va a saber con la letra? ¿Quién ha tenido una enfermedad así, venere? A ver. Bueno, yo creo, Paul, con mucho respeto. Ay, sí. Es que, ¿cómo le atinó? Es que Fer sabe todo. No, no. Mira. Ay, tú también. No, 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 no. A ver. Pero, ¿por qué pones el yo más grande que el nunca, no? Por pendejo. He tenido más fuerte. Probablemente... Al menos la duda pudiste haber tenido. No, porque el yo es grande por la gonorrea que tuvo. ¿No era yo nunca, nunca? O sea, se llaman... Es que me da miedo... O sea, a ver. Se llaman palabras estímulo porque escribimos con el cerebro. Entonces, si él hubiera puesto yo pequeño y el nunca más grande, como lo pone Jan, yo pensaría, le estimula más la palabra nunca. Pero en el caso de Paul, le estimuló más la palabra. Eso es trampa, durísimo. Entonces, tal vez has tenido la duda. Ah, pues... Se ha tenido chancro. Se ha tenido chancro. Se ha dado la prueba de Vietnam, ¿no? No, no, no. Se ha dado la prueba de Vietnam, ¿no? Tú tuviste tu chancro. No se ha tenido, claro. Ahí está. ¿Y cómo se trae unido me da? Y se ve en el yo. Que manches el calzoncito de amarillo. ¿Eso te ha pasado? No, no, no. Pero sí, algo... Pero molusco no, porque está en chiquito. No, molusco no. Pero a ver, una infección... ¿Cómo se llama? Infección en vías urinarias. En vías urinarias. Gracias, negrito. Eso sí, eso sí, también. ¿Y eso también es sexual, la infección en vías urinarias? A veces sí, a veces no. Pues sí, porque le da muchísimo a las mujeres por muchos motivos. Hasta por la tela de... No, y por no hacer pipí. Es verdad, que se quedan con el bikini húmedo. O de quedarte con el bikini húmedo. Y entonces es una infección que se transmite sexualmente. Pero alguna sí. Pero esa es relativamente fácil. Ahora, el herpes. El herpes no es el herpes zoster. El herpes zoster, que duele mucho, que sale en la mitad del cuerpo y la agua. No, pero esa es terrible. Esa está muy fuerte, duele mucho. El aparato, o sea, el pene, diciéndolo correctamente, es de piel bien delgada. Lo hemos platicado entre hombres. Es una piel de ser muy delicada. Entonces, cuando le metes acción, sí se aboya y lastima a un chorro. O sea, por el faje con la mezclilla. Sea porque no tuvieron... Sale como exfoliado, ¿no? Es que sí arde mucho. Imagínense que ellos... O sea, como que te queda el soldado exfoliado y sí duele un chorro. Y se le quita el casco. Entonces, tienes que descansarlo y ponerle vaselín o cualquiera de esas chingaderas para que se vaya curando. Eso tienen que entenderlo. Es muy delicado. Tienes que hacer el trabajo previo para que no te lo mueran. Yo sé, hermano, pero es que hay que aceptar porque estamos en honestidad. Oigan, yo sí le quería decir algo. Le quería decir algo a todos. A ver. ¿Qué? Que ya nos vamos. No. No. Es que sí, pero... A ver, las estadísticas, ¿qué no se hace? Sí, yo decía de mi encuesta donde el 80% dice que no ha sido infiel, el 80% dice que te han sido infiel y el 69% dice que no perdonaría una infidelidad, mientras que el 31% dice que sí perdonaría una infidelidad. Yo soy de la idea que independientemente de que te quedes ahí por salud mental, lo perdones. A ver, para terminar, dime una cosa. ¿Quién es más infiel para ti, la mujer o el hombre? Mira, hay una estadística de... Están iguales, ¿no? Que decía que la mujer era más infiel que el hombre actualmente. Yo creo que andan parejito, ¿no? No, hace un tiempo sí decían 50-50, un poquito arriba del hombre, pero luego estos son nuevos números. Sí, de Ashley Madison, un portal de internet que decía que la infidelidad femenina en este momento es más grande. O sea, lo hacen mejor, son más discretas, nosotros damos muchas explicaciones a lo pendejo, ponemos una cara de... Ahora, no está bien la infidelidad, o sea, al final del camino... Bueno, es una traición. Lo que está bien es la honestidad, creo que hay que ser honestos. Si eres medio calentamiento y como que no quieres tener una relación, sí, no, es mejor decir, oye, hoy en día también hay conceptos como que es tener una relación abierta. Estoy de acuerdo, claro. O no abierta, nada más es exclusiva entre tú y yo, haz de cuenta, y ya no le metes con nadie y eres fiel. Vamos a ese acuerdo. Sí. Hay un debate entre la exclusividad sexual y la fidelidad. Hay quien dice que se puede ser fiel sin tener exclusividad sexual, pero a mí me parece que la monogamia es una gran opción. Me parece muy saludable. Oye, pero te digo una cosa, Mifer, estuvimos aquí una psicóloga muy, muy prestigiada, ya estuvo dos veces con nosotros, se me olvidó el nombre ahorita, Toñito, pero le dijimos, la monogamia es obsoleta y dijo, miren, yo he atendido a personas de todo el mundo. Yo en sí respeto a los que creen en la monogamia. Yo en lo personal creo que no es para toda la vida. En lo que sí creo es en los buenos acuerdos. Ah, qué bonito lo dijiste. Está muy bonito. Lo aprendió, no. Con eso los babos. Y tiene razón cada quien su acuerdo. No tiene razón. De ahí que hasta la muerte nos separe y de ahí está cabrón. Bueno, pues. Le hice un dibujo a Marifer. Gracias. Un autorretrato. ¡Ay, ajá! Enséñalo. Yo ni pechos tengo. Bueno, perdón. Ya nos vamos, Marifer. Muchas gracias por estar con nosotros. Y que se vete la frase, Marifer. Oigan, oigan, y voy a abrir curso de grafología. Así que me mande un WhatsApp. Oye, di esa frase, por favor, con tu cuadro que te hizo Paul. No, si somos idénticas. ¿Vos nada más? Échame el violín. No, pero no se ponen nada más en el pelo, que es poquito. El único día en que los hombres son fieles es en el Día de los Fieles Difuntos. Obviamente se quedaron con ganas de ver más de miembros al aire. Y, oh, ¿qué tienes que hacer? Suscribirte. Y no nada más eso. Darle click a la campanita, like, todo eso. Y te van a llegar las notificaciones. Y vas a tener hasta para llevar en topper. Ahí te va. Mua.